La puta lluita Dolor García I am ready, comiéndome una por belly My son heavy, escucho roots y rock steady Fuck sheriff, god damn it Si mi flow derrama a gol tejano legging Check it out baby, ando triste por la vida aunque me vean feliz Combinando el hippie japa con pulsera y tenis Dolor García pinta graf y pone a mover pompis Just do it and pray for this My son heavy, vendiendo droga cuando nunca toca Siempre vuelve la pelota y ma hip hopa Big popa, listen to the sound shota Te hará falta un mocho entero pa' escucharte otra Scooty lo crachea pa' formar la tropa Hijo de puta, deja de hacer el idiota Filosofía entre la bota, se dislocan To' los cuellos de los barrios de estos dos notas Hay que aprovechar la life aunque sea poca Entre andenes y vagones, victorias, derrotas En la wall ya no hay plata, yo no he escogido el robo Pero hay que llenar la boca Smoke y mota y ma window shopa haciendo sopa Hay que comer poco pa' coger farlo Escuchando a Yosu mientras echo la raba Entre yuntas y graffiti esta shit no está de moda Saco al rey del trono y lo siento en la trona Santa Madonna, Tarraco, Santa Coloma Día de más en melena de morena, vacilona Pa' ser rapero hay que ser buena persona Yo d-n-n-en En el baile de las Yo d-n-en Yo d-not Yo d-not Roll- На Yo d-not Respirino Llevamos más años que el eco nos mato Me lío uno y la meto hasta que lo mato Esto no es para rater ni pasar el rato Estos son los peores momentos de un maniaco Esto es más fuerte que el amoníaco Me cansa más que correr de los pacos Más de uno quiere verme en un psiquiátrico Y su psicólogo quiere verme triunfando Yo solo me ayudo, yo solo me trato Yo no tuve un hombro, yo tuve un retrato Me dieron consejos casi todos malos Y ahora veo de lejos quien paga el pato Si choco de tantos chascos De rutines, chusco de quedarme loco De vivir a los brucos y follar a los bastos De fumarme un arbusto y que me sepa poco Siempre quiero más, soy un insaciable Pero por eso llegaré a la cumbre Voy a quitar los míos de pasar de hambre Voy a bañar el oro todo lo que nos cubre A mí no se me sube porque estoy abajo He convertido mi costumbre en un trabajo No soy tu mejo, tu amigo ni majo Soy el reflejo de estar metido en el lajo Me quedo con todo, yo no doy ni un cacho A mí nadie me alimento siendo un muchacho Ahora le voy a dar a que me salga el rabo Yo digo verdades, vaya o no vaya borracho Esta es la vaina, no es zapato y aco Esta vía mala no me va a quitar de flaco 69 kilos de pureza en cada hueso Puros nervios del pelo a los zapatos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!